Georgina Romero, fundadora del Avión de los Sueños en la Lina. ¿Cómo estás, Georgina? Gracias y buenas noches. Buenas noches, Azucena. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Al contrario, ¿cuándo hiciste esta llamada a la megafarmacia del bienestar? El día de ayer. El día de ayer realicé dos llamadas. La primera sin éxito porque me pidieron, además de la cédula profesional y el nombre del médico, me pedían el lugar donde le habían emitido la cédula al médico y pues no tenía yo esa información. El lugar donde le habían emitido la cédula, perdóname, es que no es un asunto de risa, pero es un asunto absurdo, obsceno, ofensivo. Entonces te piden, a ver, te piden la receta, el medicamento, el nombre del médico, su cédula, ¿y dónde le expidieron la cédula al médico? Exacto, vas a la institución que se la expidió. Como no tenía ese dato, me dijeron pues que lo consiguiera y que volviera a llamar. ¿Y cómo lo conseguiste? Perdón, no viene en la receta porque esto sirve a cualquier persona que nos esté escuchando y que tenga que llamar a la farmacia. ¿Cómo conseguiste? No, no venía en la receta, venía la cédula, el nombre, pero la institución no venía. Pues lo busqué en internet con su cédula y ahí ya me salió la institución. Bueno, entonces te piden todo, ¿no? Toda la información, que seas tú, datos personales supongo, el medicamento, etcétera. ¿Y luego qué pasó? Este, bueno, volví a llamar y me pidieron todos los datos nuevamente y después de todo de que les di la información, la receta, el medicamento, todo, al final me terminan por decir pues que no hay, que no hay insulina. Entonces, pues que no, que no me la pueden surtir y pues es un caso que necesita un frasco cada dos días. Entonces, pues está insostenible como asociación, como para la familia. Claro, y alguien le está, bueno, yo no sé, esto es burocrático, excesivamente caro, poco eficiente, como ya se ha señalado, pero el presidente está aferrado en hacer realidad esta ocurrencia de la megafarmacia. Dijo que el viernes, el viernes lo dijo él y alguien le está mintiendo o el presidente está mintiendo. Alguien le dijo al presidente que en ese momento la megafarmacia tenía todos los medicamentos y algo tan básico como la insulina, que primero no se tenía pues en el primer centro de atención. Ahora me dirás si es el IMSS, el ISTE o qué tipo de clínica están solicitando la insulina para esta pequeñita de seis años de edad. Primero no se tenía ahí algo tan básico como insulina y tampoco en la superfarmacia donde se tendrían todos los medicamentos del mundo cuatro días después de que el presidente de la república dijo que ya funcionaba y tachó a los conservadores, a sus críticos, pues de no querer ver un avance en la salud de los mexicanos. En fin, a ver, dime Georgina Romero, ustedes, la niña, ¿dónde consulta y por qué no hay insulina en ese centro de salud? En Durango, en el estado de Durango, es el hospital estatal de cancerología. ¿Desde cuándo no hay insulina ahí? Pues ella llegó conmigo hace tres días que no le podían dar la insulina, su papá ya vendió coche, ya vendió todo para poder seguir costeando el tratamiento y le dijeron que pues no había para cuándo hubiera insulina. Entonces, pues yo tomé la decisión, dije, para mí no es costeable darle cada dos días un frasco de insulina, pues la solución es la megafarmacia, ¿no? Porque ya está. ¿Y sorpresa? Pues no hay. ¿Y sorpresa? No hay. Es decir, si uno tiene la suerte, entre comillas, el presidente, ¿qué dice? Usted necesita este medicamento. Si tiene la suerte de que no sea urgente, porque imagínate que sea de vida o muerte y que lo necesites en los próximos 10 minutos y de eso dependa tu vida, bueno, pues si tienes la suerte de que puedas sobrevivir tres horas y lo encuentran en algún almacén de alguna de las clínicas del Issste o del IMSS o de los centros de salud, pues qué bueno. Si tienes la suerte de que no lo necesites en 48 horas y esté en la megafarmacia, qué bueno. En este caso, esta pequeñita de seis años no tuvo ni la primera oportunidad ni la segunda y hoy sigue sin insulina, Georgina. Pues sí, yo digo, como organización, le mandé tres frascos, que es lo que pude apoyar ahorita, y pues dándole para seis días y a ver qué podemos hacer. ¿Ella necesita un frasco cada cuánto tiempo? Cada dos días. Un frasco le dura dos días. ¿Y tú le mandaste hoy tres frascos? Es decir, ella va a poder tener insulina. Por seis días. Hasta el domingo, digamos. Hasta el domingo. ¿Y vas a volver a hablar a la megafarmacia o qué te dijeron ahí finalmente? Pues que no había para cuándo, o sea, no me dieron una fecha, no me dieron nada. Les pregunté que si no tenían todos los medicamentos como lo mencionaban, y me dijeron que pues por ahora no, que apenas están pidiendo su catálogo. ¿Cómo? Y pues tengo otras solicitudes, por ejemplo, de medicamentos más caros que pues ni pensarlo, ¿verdad? Para atender a personas, ¿con qué tipo de enfermedades, Georgina? Yo veo niños con cáncer y enfermedades en la sangre. ¿Y leucemia? ¿Enfermedades? Sí, esta niña es de leucemia, sí. Y ella requiere insulina para el tratamiento de su enfermedad. Es correcto. ¿Qué otros medicamentos te han solicitado que no tienen? Es importante referirlo porque dicen que el 97% de los medicamentos ya están en las clínicas, ya está todo surtido. ¿Qué otros medicamentos no encuentran en el sector salud? Bueno, hoy otra mamá llamó a la mega farmacia, tampoco tenían para neumopatía, que es como neumonía, budesonida, que es como un aerosol para la neumonía, tampoco la mamá llamó y tampoco había. Y que hace falta, ahorita me solicitaron en el IMSS, en Revolade, en Torreón. Revolade. Ese medicamento cuesta 25 mil pesos. Bueno, pues ahí está, ahí está la realidad de Georgina Romero, fundadora de la organización en el avión de los sueños. Aquí hay tres ejemplos de tres pacientes que requieren medicamento urgente, perdón, la insulina, la budesonida y el Revolade. Me dices que no lo encuentran en su centro de salud y no lo encuentran tampoco en esta mega farmacia, que según el presidente iba a ser la solución a todos los problemas de salud de los mexicanos. Una absoluta mentira. Al menos hasta hoy, han pasado cuatro días. Georgina, volvamos a platicar si eres tan amable. ¿Tú cuándo vas a hablar a la megafarmacia otra vez para estos dos medicamentos que faltan? Pues yo espero, ah, porque la receta es del 31, entonces le tienen que dar una nueva receta para que me la hagan válida. Entonces espero que esta semana puedan los papás conseguir la nueva receta. O sea, no te hicieron válida la del 31 de diciembre. Sí, esa sí, pero no había el medicamento. Pero si ya vuelvo a llamar, ya esa receta ya no es válida porque si pasan 72 horas de que emitieron la receta, ya no me la validan. Uy, no, bueno, pues ahí está la megafarmacia del bienestar. La realidad en Huehuetoc, en el Estado de México, de este bodegón que costó un dineral, la cifra es 2,700 millones de pesos, si no mal recuerdo, ahora me lo dicen. Y lo que va a costar además tenerlas ahí, asegurarnos de que las estén resguardando de forma correcta, la cadena de frío, las condiciones de temperatura, etcétera, y luego lo que va a costar trasladarlo al lugar donde se requiere. En este caso, tres no se encuentran ahí, como prometió el presidente el viernes. Georgina, ¿podemos hablar en cuanto tengas más información, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Muy amable, gracias. A ti, gracias. 2,700 millones de pesos. Bueno, ahí están sus 2,700 millones de pesos. Regresamos. No sé, gracias. Mévimos. Sí, gracias.